Sí, muchas ganas sobre todo de revancha y por lo que significa el jugar a esa final porque suspendría el primer título en la historia del club. Sí, físicamente la verdad que nos encontramos bien, apenas no hemos tenido problemas de lesiones, seguramente lo típico de pretemporada, alguna sobrecarga y físicamente nos encontramos bien, estamos incluso empezando ya a encontrarnos un poquito más rápida. A nivel de juego el torneo de Alche nos ha servido para coger un poquito más de ritmo de balón y creo que llegamos mejor de lo que llegamos un año pasado. El bloque se mantiene, es prácticamente el mismo, nombres como Elipinedo, Patricia Elorza, Machal en Sarzolo, María Núñez, el bloque prácticamente es el mismo. Sí que han hecho incorporaciones jóvenes que creo que darán un plus a la plantilla, sobre todo de ilusión, de ganas de mejorar, con hambre, de ganar cosas, de aprender y con respecto a Aitor es un entrenador con mucha experiencia, que viene de equipos masculinos, quizás tendrá que adaptarse un poquito al vestuario femenino, pero bueno, vamos a ver qué gestión hace del grupo, creo que no va a tener problemas porque sobre todo en ese sentido creo que Elipinedo tiene sus intercalones en el equipo como para ayudar a Aitor en esa labor. Bueno, yo creo que sí que hay diferencias, que el balonmano masculino es más físico y sin embargo el femenino puede ser, bajo mi punto de vista, más táctico. Diferencias pues bueno, salvando eso, las diferencias físicas, yo solamente veo a nivel de táctica, quizás las mujeres jugamos menos al contacto y más a un juego de ajedrez y los chicos pues sí que se aprovechan más de sus cualidades físicas. Muchísimas, sí, sobre todo por lo que te comentaba antes, que puede suponer el primer título en la historia del club, ya hemos perdido tres finales, la dos de Copa de la Reina y la de Supercopa y esta ilusión no al máximo y con muchísimas ganas de que llegue el sábado y de traernos el título a las panas. No, para nada, más que tensión, eso es cariño y apoyo que de alguna manera u otra nos llega a nosotros donde estamos y tensión ninguna porque una vez que se entra en el campo somos siete contra siete y ahí creo que no influye, sin embargo sí que es una motivación extra el saber que hay tanta gente detrás y las gestiones que haya hecho el club para que eso sea posible, te agradecer y seguro que el cariño de toda esa gente que esté ese día ahí nos llegará hasta Guadalajara. Bueno, sobre todo ajustar algunas cuestiones tácticas, corregir algunas cositas respecto del torneo de Elche y sobre todo transmitir tranquilidad a la plantilla, saber que los deberes ya están hechos, que hemos entrenado, que hemos entrenado duro, que hemos entrenado bien y ahora solo falta llevarlo a la práctica.